Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal nuevamente. Hoy les traigo un juego de terror indie llamado Lost Life Origins del desarrollador Kiyokami. No nos entrega mucha introducción, solamente que vamos a aparecer en un bosque totalmente solos para poder descubrir esta drama. Vamos a investigar qué nos depara en el capítulo 1. ¡Gracias! Wow, se ve que el bosque se está incendiando. ¿Por qué razón? No sabemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y esto bueno es para ir grabando el avance debería haber alguien en esta casa al menos hay rastro de que debería haber alguien cuando está hablando de una mujer que estaba embarazada se cayó en el río y no se sabe si es que va a nacer el hijo que iba adentro en la mesión de la muerte se cayó en la río y lo llevó a la tierra y la hermosa de la tierra se perdió la caja de la agua y ahora está en grave ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Disparo Nuevamente el incendio Bueno, él se pregunta lo mismo que yo ¿Qué carajo está pasando aquí? Hay personas muertas Hay como si fuese Como si hubiese sido hasta el hijo Se ve un chico joven ¿Y aquí? Una llave Wow ¿Qué pasa? Cerró la puerta ¿Qué pasó aquí, hombre? ¿Alguien arrastró unos cuerpos? No hay mucho camino que seguir Más que este Da la impresión de que no hubiese nadie Todo apagado No hay muchoером No hay mucho Era una persona eso ¿Qué está pasando? Esto ya no me gusta ¿Quién deja una estatua así al medio de la calle? ¿Quién es ese chico? ¿Qué criatura está hablando? ¿No puedes ir a la escuela y me ayudaré a la ayuda? Ok, voy a ir a encontrar a alguien Lo importante es que no te vayas a la calle Se nota De mediastro lo agradable en el colegio Estoy diciendo que En lo cercano no vamos a tener ningún arma Para defendernos de esas criaturas que habló este chico Pero este colegio está en ruina A diferencia de las casas Las casas se ve que Pertenecen a personas Bastante adineradas Pero este colegio Deja mucho que decir Asquerosísimo este baño Estoy seguro No hay ningún indicio De Que hay gente aquí Primero Por la hora No debería haber ningún alumno No debería haber un alumno Y si no No debería haber un alumno Y si no ¿Y esto? ¿Serán los códigos que estaban en la puerta? Hasta que se abrió No, pero aquí cambia ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que se abrió? 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 este lugar sí que es tétrico se siente denso el ambiente para caminar para caminar ¿qué es este nombre? bastante asqueroso el baño esto es como un internado da la impresión que tuvieron que salir en algún momento personas que estaban aquí porque la ropa está doblada la impresión 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 Esta es otra habitación Esta cuenta es una habitación al parecer del director o directora de este macabro establecimiento Este botón Wow, hay muchos lugares secretos aquí No es un establecimiento normal Hay algo detrás de todo esto Están haciendo experimentos con cuerpos humanos No sabemos cuál es el motivo Vendrían siendo los mismos estudiantes Porque hay una especie de cárcel abajo No sé si se fijaron en los barrotes Eso no debería estar en una escuela ¿Qué es esto? Wow, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, el capítulo 1 fue investigativo Pudimos contar ciertas pistas Están haciendo algunos experimentos con cuerpos humanos No sabemos para qué Se terminó abruptamente el capítulo 1 De un momento a otro vi esa armadura y terminé muerto Vamos al capítulo 2 A ver qué podemos investigar un poco más acerca de esta historia Está en proceso de desarrollo este demo Se ve que tiene bastantes cosas buenas Al menos la historia Al menos la historia tiene mucho suspenso Se va dando ciertas pistas Pero aún no sabemos Quiénes realmente somos Y el por qué tenemos que investigar esto Nuevamente estamos despertando sin saber qué es lo que pasa Bueno, aún estaba en mi inventario esa llave ¿Cómo puedo pasar de una pieza súper limpia a esto? Una cárcel donde hacen experimento Está todo muy antiguo Ahora sólo la parte de la pieza Todo lo que хл metricó Estamos en lo que la pieza muy tiene 1500 Aquipas series altativas Nada Cada pieza muy Despitelast Partida esta pieza Ahora Qu generating Elmercador En verdad Mi Elmero uelo T Un Car se escucha el ruido hay rastros de sangre pero de que? aún no podemos saber el porqué qué paciente más raro bueno, esos ya no son seres humanos uh oh qué clase de experimento es esto por favor no 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 no